Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, viernes, fin de semana ya. Aries, reconocerás tus verdaderos valores en tu vida. Hoy, el sol en tu casa 12 te induce a llevar a cabo cambios a nivel personal. Encontrarás que ahora es el momento en que te sentirás mucho más sexy, seductora, coqueta. Ahora, buscarás en tu interior y comenzarás a disfrutar más de la vida a nivel espiritual. Tus números de suerte son el 10, el 2 y el 33. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, supera los miedos que te han paralizado en tu progreso personal. No sigas dejando las cosas para después. Estás ahora en tu mejor momento para llevar a cabo las metas que te has trazado. Lánzate hoy sin miedo alguno a lograr tus sueños, ya que tú tienes toda la energía del sol en tu casa 11. Tus números de suerte son el 3, el 30 y el 15. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Nuevos estudios te van a llevar a desarrollarte mejor en tu vida, en tu trabajo. Se impone que te organices y que tome las cosas en serio. Si es que desea ver tus ingresos económicos crecer y multiplicarse, Cuídate, alguien muy cercano a ti o una figura de autoridad te orientará y te va a aconsejar a seguir por el camino correcto. Cuídate, alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 44, el 2 y el 11. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Te has hecho excelente el día de hoy para lanzarte a nuevas y excitantes aventuras, así como para aprender nuevos idiomas, a estudiar. Dedícale más tiempo a tus estudios. No te lo sigas pensando y haz los arreglos necesarios en tu trabajo, hogar o estudio. Y a viajar ahora, que el sol ilumina tu casa que rige los viajes y el extranjero. Tus números de suerte son el 28, el 14 y el 39. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Nace en ti una nueva persona libre de ataduras emocionales. Hoy, te liberas en cuerpo y alma de todo lo que te deprime. Es como si se encendiera una luz muy potente en tu mente. Para que comprendas que tú posees el potencial para cambiar tu vida de la manera que más te beneficie. Calmate, cálmate, tranquilízate, que tú puedes triunfar adelante. Tus números de suerte son el 3, el 26 y el 15. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Te llenarás de inspiración para salir adelante en lo que sea. El sol se encuentra ahora iluminando tu casa del matrimonio, de las uniones. Por lo cual, si estás pensando en unirte o casarte a alguien sentimentalmente, este es tu mejor momento para hacerlo. Y celebrar el amor desde hoy, ponte positiva y ponte coqueta. Tus números de suerte para este día de hoy son el 12, el 20 y el 8. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Después de un periodo de altas y bajas en lo que a tu salud se refiere, retornas a la normalidad. Hoy, recuperas tus energías gracias al sol que se mueve ahora hacia tu sexta casa. Aprovecha toda esa vitalidad para finalizar esos proyectos que tú dejaste pendiente. Tus números de suerte son el 32, el 1 y el 50. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Es momento de lanzarte a la conquista del amor. Si buscas pareja, el sol en tu quinta casa te asegura que la pasarás muy bien junto a tu ser amado. Tu vida se llena ahora de romance, de encanto, de diversión, invitaciones, reuniones de índole social. Están en agenda para este fin de semana. Deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 7, el 16 y el 12. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Hoy, el sol en tu cuarta casa, la que rige el hogar, los estudios, el amor, dándote luz verde para llevar a cabo esos cambios o remodelaciones que has tenido en mente realizar. No dudes, ya que todo se hará más fácil, ya que podrás contar con la ayuda, con la cooperación, especialmente. De ese alguien que más te llega a tu corazón, escúchalo, llámalo, búscalo y deja la timidez adelante que tú puedes en el amor. Tus números de suerte son el 12, el 6 y el 40. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. La potente luz de los rayos del sol, ahora en tu casa de la comunicación, exalta tu palabra. Aprovecha para ponerte en contacto con aquellas personas queridas que se encuentran lejos de ti. Llámalo, búscalo, sé paciente para con los niños, especialmente con aquellos que son muy inquietos en el amor. Sé paciente que lo tuyo viene y en grande. Tus números de suerte son el 12, 19 y 35. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. El sol se mueve hoy hacia tu segunda casa del zodíaco. El amor, el dinero, los estudios fluyen, gravita hacia ti como nunca antes. Si tú eres positiva en este fin de semana, cuídate sin embargo de personas aprovechadas y sin escrúpulos algunos. Alíjate de todo lo negativo. Pon tu brillante mente en algo constructivo. Hoy, todo lo que tú hagas saldrá positivo. Pero deja la timidez, déjalo negativo. Ponte positiva que tú puedes. Adelante. Y tus números de suerte son el 31, el 4 y el 50. Pisis, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si tú estás de fiesta de cumpleaños hoy o este fin de semana, felicidades. Pisis, entre el sol, en tu signo en el día de hoy, te impones y brillas como nunca antes. Nada ni nadie podrá opacar tu aura, tu espectacular esplendor. No te extrañe si toda la tensión se vuelca hacia ti, tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo o de estudio. Cuídate mucho en el amor. Hoy es tu día para ponerte sexy, atrevida, coqueta. Disfruta tu día, tu mes, tu fin de semana. Tus números de suerte son el 12, el 18 y el 45. Tu horóscopo personal mañana en YouTube. José Canalda. Suscríbete si te gustó. Compártelo en tus redes sociales. En Instagram, José Canalda. Hasta mañana.